La persona violada es escrachada, le muestran la cara de la mamá, cuentan en qué colegio va, cómo estaba vestida y a qué horario estaba en la calle. Pero de los violadores, de estos señores que hacen con el cuerpo ajeno lo que se les da la gana, nadie muestra la cara, nadie dice quiénes son, se los encubren. Prefieren tapar o cubrir, digamos, a salir a hablar y exponerlo. Yo creo que esto es de todas. Dos de los que agarraron estaban en el... Eran los que se juntaban con el porteño ese ahí, al lado de mi casa. Dos de los que agarraron estaban ahí. La policía nunca hizo nada y ahora me dicen, por ahí su llamada. Nosotros las mamás tenemos, o la abuela que estamos a cargo, tenemos que vivir acá en el trabajo, en el hospital, donde sea que tenemos que andar con nuestro hijo acá. Y a la defensiva de nosotros también. Mi mayor miedo a quedarme sola en mi casa, que aparezca un día y haga algo a mis hijas. Es horrible sentir esa sensación de miedo toda tu vida. Es muy traumático. Y si esto queda en la nada también. La gente acá todavía tiene mucho miedo. Se arruinaron la vida aérea. ¿Qué están esperando? Que violen a alguien como hicieron, como a esa chica. Tres denuncias hice de que el hombre me corre por la calle con los genitales afuera. Se masturba cuando yo espero el colectivo. Sé lo que se sufre, sé lo que cuesta, lo que nos costó a mí, a mi mamá, lo que me costó a mí ir. Tenés que irte hasta allá, que te revisen todo, te pregunten todo y vos no sabés qué hacer porque es feo. No sabés cómo contar, no sabés qué. Cuando a mí me pasó, nadie estuvo. Nadie me dijo, bueno, vamos a ayudarte, vamos a estar con vos, te vamos a acompañar en todo. Nadie. Entonces yo voy a tratar de darme apoyo en lo que pueda. Necesitamos la comisaría de la mujer o por lo menos que más o más mujeres acá que nos tomen la denuncia.